Pues bienvenidos de nuevo al canal, el Bayern es campeón de la Bundesliga. Esto es la pizarra de la Bundesliga. Pues bienvenidos de nuevo al canal, el Bayern vuelve a ser campeón de la Bundesliga y es momento, Adri, yo creo, de hacer balance de cómo ha sido esta temporada en general para los de Hansi Flick. Sí, muchas dudas, yo creo, difícil hacer el balance completo porque al final el Bayern ha ganado una liga en la que ha encajado mucho, no ha sido tan regular como en la temporada anterior como es la 2020, un año que, bueno, que es difícil de superar, ¿no? Ganando todos los títulos, así que prácticamente imposible. Un equipo de Hansi Flick que yo creo que sí que ha dejado bastantes dudas, sobre todo atrás, fragilidad defensiva y algunas dos también en cuanto al rendimiento de algunos jugadores que se han lesionado en momentos clave o cuando estaban en el mejor momento y que parecía que podían remontar, pues las lesiones le han minado el camino. Sí, totalmente, ha sido una temporada un poco difícil por lo que tú comentas, porque al final el Bayern normalmente ha empezado perdiendo la mayoría de partidos y eso repercute en que han cajado más de 40 goles esta temporada, entonces al final estamos hablando de que le meten más de un gol por partido y son datos que para un FC Bayern München, un campeón de Liga, son difíciles de ver y este Bayern ha sido un poco esto. Al final, el año pasado, la segunda vuelta, es verdad que el Bayern empezó muy mal, de Nico Kovac, luego llegó Hansi Flick y todo fue un poco mejor, pero la segunda vuelta del Bayern fue una apisonadora tremenda, no concedía prácticamente defensivamente, marcaba una barbaridad de goles de muchas formas ofensivamente y este año, a mi modo de ver, creo que no ha habido ningún momento en que digamos que el Bayern en Bundesliga ha sido una apisonadora, simplemente que ha sido determinante en las áreas, sobre todo en la contraria y ha sido capaz de marcar más goles que el contrario, pero realmente si hubiera habido igual un mayor nivel de un Dortmund, que ha tenido una temporada horrible, de un Leipzig, que igual al final se ha desinflado en partidos a priori fáciles para ellos, pues si hubiera habido esa competencia podría haber sido este año de un nuevo campeón de Bundesliga. Sí, creo que los equipos alemanes que han tenido que disputar Champions, se les ha atragantado las tres competiciones que tenían que manejar a la vez y hemos visto, pues lo que dice Héctor, un Bogus y Dortmund que no ha estado a la altura, que es eso, que al final yo creo que ha tenido que reman a contracorriente para que dan un puesto digno en la tabla. Un Bogus y a Mönchengladbach también, que a pesar de que ha competido en Champions y muchos lo han ubicado de nuevo en el mapa, en Bundesliga no ha dado la talla. Y el Leipzig que no le ha aguantado el pulso al Bayern finalmente y que se ha dejado puntos, yo creo, bastante tontos a veces y que le ha faltado ese plus de poder mantener el ritmo, de ser más constante y de poder plantarle cara al Bayern que, ya te digo, creo que ha tenido momentos de todo, ha tenido yo creo momentos de ganar con solvencia, pero también ha tenido momentos de ganar incluso de aquella manera. Al final, pues claro, la gente que se base solo con los resultados otra vez gana el Bayern y puede hacer la lectura de Liga de Granjeros, siempre gana el Bayern, que aburrido, no sé qué. No, no ha sido así. No, no ha sido así, no ha sido así. La verdad es que no, ha estado muy entretenida la Bundesliga, obviamente, aún lo sigue estando por la parte del descenso, por la parte de Europa, pero es verdad que la pelea por el título al final se ha decidido un poco antes de lo que muchos esperábamos seguramente, viendo que el Bayern este año tampoco era tan infalible. Vamos a hablar también un poco, chicos, de las fichajes que apuntaban mucho este verano, porque al final llegó gente importante como Leroy Sané, esos 50 millones. Llegó también Douglas Costa, que prácticamente no la hemos visto. Y luego sí que llegó Chupo Motín, que creo que Chupo Motín realmente, para lo que costó y para lo que vino a hacer, creo que se puede dar con un canto en los lindos del Bayern, porque realmente es verdad que no te ha dado para pasar a semifinales de la Champions contra el PSG, pero sí que es verdad que Chupo ha sido importante. Igual si hubiera estado mejor acompañado, podría haber sido el Bayern capaz de pasar a esos semifinales, estuvo muy cerca al final de hacerlo, y si no lo hubiera tocado el PSG seguramente sí que lo hubiera logrado. Yo algunas de las claves que también apunto de este Bayern, repaso algunos nombres, en cuanto al terreno de fracaso o de decepción, tienen que estar Buenasar, por ejemplo. Marroca no ha acabado de culminar, pero en la otra cara de la moneda, creo que Musiala ha irrumpido ya, yo creo que es un joven que apunta muy alto, jugando en zona de tres cuartos, jugador habilidoso. Podría ser el relevo, muchos hablan de que sea el relevo de Thomas Müller, claro que Thomas Müller solo hay uno, pero es el jugador que por características puede ser el más parecido, media puntita, con calidad, con técnica y además con mucho descaro, que yo creo que es lo que importa. Y también me gustaría remarcar el nombre de Schule, que me parece que ha sido también uno de los jugadores más sacrificados y que a lo mejor no se ha hablado mucho de él, pero oye, ha cumplido muchísimo, tanto en la zaga defensiva como incluso jugando de lateral, que nos sorprendió porque a pesar de ser un gigantón, oye, bien con el cuerpo, no está mal la velocidad, a ver, no corre lo mismo que, yo que sé, que alguno de los extremos del Bayern, pero yo creo que ha cumplido bastante bien y un Bayern que se ha tenido que, bueno, ha tenido que lidiar con prácticamente ese calendario comprimido en el que ha empalmado dos temporadas, se acababa de jugar la Champions y prácticamente ya se le venía encima la Bundesliga de nuevo y esos calendarios, pues yo creo que al final, en un momento clave, que yo creo que es la lesión de Lewandowski, pues ha sido un duro golpe porque el Bayern era claro favorito contra el PSG y no sé si tú consideras, pues que un poco injusto, ¿no? O la temporada que queda un poco, bueno, premio de consolación la Bundesliga, pero eliminación en la DFB Pokal contra el Austin Kiel y eliminación contra el PSG. Sí, al final, esta temporada no ha tenido tampoco, ha tenido protagonistas, pero creo que los nombres propios han sido siempre los mismos, al final, Manu Neuer, sin duda, el mejor de la portería, obviamente. No ha habido debate. No ha habido debate. Una de las preguntas que teníamos al principio de temporada de Neubel o Neuer, ¿no hay debate? No, obviamente no. Luego, en defensa, Niklas Sule para mí ha sido de los mejores, sin duda. Alfonso Davies no ha estado al nivel que estuvo la temporada pasada. Por la lesión también. Sí, Lucas Hernández ha jugado también y no lo ha hecho del todo mal. Realmente Lucas Hernández contra el PSG fue de los mejores. Luego Pavard tampoco ha acabado de rendir a un buen nivel. Centro del campo sí que ha estado bien. Kimmich, Goretzka y Muller, obviamente. Cuando se lesionó Kimmich se notó una barbaridad también en el equipo. Sí. Y arriba, pues obviamente, Joruelo y Sane no han acabado de cumplir. Nadie ha tenido muchas lesiones. Chocman ha tenido también lesiones de lo mismo y al final, pues los goles de Lewandowski, que, bueno, que prácticamente ha hecho una temporada de 10 excepto su lesión, pues al final han sido lo que te ha dado la Bundesliga. Porque al final que tu goleador marque, pues, 30 y pico, más de 30 goles, al final te asegura estar muy arriba, sino que se dedican a la Eintracht con Andrés Silva, que lleva más de 25. Entonces, al final, nombres propios los de siempre. Y temporada eso, que está bien, que ganas la Bundesliga, pero te queda un poco fría por lo que ha pasado en la Champions y por lo que ha pasado también en la época. Sí. Acaba la temporada, se lleva la Bundesliga. ¿Y ahora qué, Héctor? ¿Y ahora qué va a ser de este Bayern? Porque hay muchas dudas. Hansi Flick, que parece que ya se va y que van a tener que buscar un sustituto en el banquillo. Enlazada defensiva, que la vas a tener que renovar, porque se te va Jerón Boateng. Se te va también David Alaba, que han jugado sus últimos partidos como jugadores del Bayern. Arriba, no sé si van a haber movimientos, no sé si pueden traer a alguien o no sé, ¿cómo lo ves? No sé, va a ser difícil la temporada que viene y yo espero que traigan a alguien continuista. Dudo que traigan a alguien como Jose Mourinho, porque es totalmente distinto a lo que está aprobando ahora mismo en la Estiva de Munchen. Yo creo que van a intentar ir a por Nagelsmann. Creo que es la apuesta. Pero va a ser difícil porque Nagelsmann no se sabe si puede llegar a aceptarlo. Y luego tiene dudas también en la defensa, aunque creo que está bien reforzada, porque al final te van a quedar tres centrales, como son Niklas Sule, Lucas Hernández, que creo que tienes que ir cada vez más a jugar de central y es ahí donde va a brillar. Y luego hay otro Pamecano que te llega también por 40 millones. Creo que estás bien. Además tienes a Tanguy Nianzou, que poco a poco va a entrar en el equipo. Lateral derecho. Lateral derecho hace falta un suplente, yo creo. Un suplente sin duda. Se hablaba de Max Arons también, del Norwich, que ha acabado subiendo el Norwich de la Championship a la Premier, a ver si son capaces de hacerse con sus servicios. Tarek Lantai también del Brighton. Hope Albion, que también suena bastante para ese lateral derecho para ser suplente, pero poder competirle de tu a tu a Pavard. Y luego también del lateral izquierdo, pues obviamente Alfonso. Al final, me gustaría que llegara en el lateral derecho, para hacerle competencia a Pavard. Creo que un Ryder Baku podría entrar muy, muy bien. Y creo que podría hacerse incluso la titularidad. Y en el centro del campo podría ser un poco lo mismo. Ya en arriba, obviamente, creo que no va a haber muchos cambios. Sí, creo que no. A ver si Leroy Sané... Creo que el mejor fichaje arriba puede ser un Leroy Sané enchufado o un Leroy Sané que recupere el nivel, la confianza, porque talento le sobra. Lo que pasa es que no está rindiendo por encima de las expectativas. Sí, sí, sí. Entonces ese es el problema. Arriba creo que tienen algún problemilla, ¿no? Y sobre todo, me he dado cuenta de que arriba el Bayern, si se lesionan algunos jugadores clave, no tienen fondo de armario suficiente. Yo creo que el mercado de verano que se le viene al Bayern es, sobre todo, a ver, definir la filosofía con el entrenador nuevo que llegue, además de fichar fondo de armario, pero fondo de armario que sirva. No a veces Monigotes o... Bunasar creo que ha sido el ejemplo, ¿eh? Cumbre de un lateral que, bueno, que parecía que podía cumplir, pero luego en los momentos clave de la temporada no lo pones o no está al nivel. Entonces creo que necesitan un fondo de banquillo interesante y jugadores que le puedan competir. Creo que es importante que ninguno de los jugadores, por muy bueno que seas, por muchos años que lleves en el Bayern, no sientas que tu sitio en el once inicial está garantizado. Sí. Yo creo que es la clave. Totalmente, totalmente. Pues esta ha sido un poquito la crónica de esta temporada del FC Bayern München, sobre todo dejar en comentarios qué os ha parecido en la temporada de los de Baviera, qué pasará con Hansi Flick, a ver quién creéis que lo va a hacer tú ir, qué necesita el Bayern para la próxima temporada y, sobre todo, Adri, nos pueden seguir en redes sociales. Pues sí, en arroba pizarra bundes, tanto en Twitter como en Instagram, estamos dando caña. También hacemos directos en Twitch, tenemos TikTok y, sobre todo, esto no para, se acaba la Bundesliga, pero nada, tenemos Eurocopa, mercado de fichajes, así que de fútbol no nos vamos a quedar sin fútbol. Y también, obviamente, os podéis unir al canal, tenéis ya el botón de unirse para gozar de la membresía, tres niveles en los que podréis gozar de ventajas, así que también os lo recomendamos también que le echéis un ojo y, sobre todo, Adri, lo más importante, como siempre que es, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!